Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber, no la vida privada de nuestros vecinos, sino aquello que nos concierne en el ámbito público. Conocer las cifras del Zika, sus síntomas y cómo prevenirlo, depende de que el Estado reconozca que esta epidemia existe. El acceso a la información puede conocer con datos concretos si los gobernantes están cumpliendo sus promesas, en qué se están gastando la plata, si están alcanzando las metas, si en sus políticas sociales se están incluyendo a todos los ciudadanos sin reparos ideológicos o partidistas. El Estado no puede hacer lo que quiera, sino lo que las leyes y la Constitución le ordenan. Y tenemos derecho a preguntarle, a cuestionarlo y a exigirle transparencia. Así podemos decidir si queremos elegirlos otra vez o no. Por eso es necesario que exista acceso a la información pública y que el Estado rinda cuentas a los ciudadanos. Gracias por ver el video.